PRODUCCIONES ASURSA Vídeo y audio en su máxima calidad Viene la canción para mi cocina Brian, PRODUCCIONES ASURSA Cumbia Cumbia Buenas Vídeo Que su gorra Para PRODUCCIONES ASURSA Andrés Camusa No va No me hagas más daño Que sufrido mucho por ti Somos más de su lado Yo no quiero que el sabor Ven en el lado No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un detalle No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un detalle Siempre me rompe, si tú ya vas a trapear Pero me tengo el otro, a mí lo mismo me ve No, 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 no O se va a ir ¡Se los quiero, felicitos niños! ¡Se los vamos! Loquito Frank, y loquito Frank ¿Y dónde está la gana más alegre? ¡Also! ¡Tablar! ¡Eh! 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 ¡Cigarrito! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué chido, justo por ti! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué chido, justo por ti! ¡Ven, ven, ven! No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No me hagas más daño Siempre me hagas más daño No 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 me hagas más daño Oye, no me hagas más tanto Yo sé que lo tuyo te vas a ubicar Oye, no me hagas más tanto Yo sé que lo tuyo te vas a ubicar Oye, no me hagas más tanto Para Producciones Azurusa